Me estás hablando de los dos casos que obviamente ha tenido la Fiscalía. La Fiscalía puede haber planteado un caso fofito, pero bueno, sobre esos dos tú me estás diciendo que no hay esa posibilidad porque Miguel Facundo ya no estaba en ese momento como presidente. Sí, y ¿sabes qué dijo Galveste hoy? Dijo, como Facundo ya, dice, le preguntaron por cierto, ¿y por qué no se concretó? Porque por cierto, Sorgo sí salió, pero no sale ni Sepchen, ni Maciejo. ¿sabes por qué no sale Sepchen? Y tuvieron que reconocer los testigos porque era un arcazo, más de una tonelada tenía. Se le sacó y hoy le dije al testigo, ¿usted sabía que Miguel Facundo Chinguel le negó la computación dos veces? No, no sabía, señor, no sabía. Nos tenemos que ir desgraciadamente, pero yo te quiero preguntar entonces, pero no me vayas a responder del todo, ¿por qué Cutipa, si ya se declara culpable, se acoge a la sentencia anticipada, ¿por qué tiene intención de echar a Facundo Chinguel? Él no va a ganar nada si es que Facundo Chinguel es acusado o no, salvo que me digas que ha habido alguna promesa de la fiscalía. Voy por ahí. El señor Cutipa le faltaba cumplir poco más de 8 años de su pena de 20 años de tráfico de drogas. Por esta acusación se le pedía 16 años. Negocia Cutipa con el fiscal, ¿sabes cuánto le pide? 9 años y 5 meses. O sea, por el caso de narcoindultos, en donde comprobadamente él cobró dinero por conmutaciones, Cutipa solo va a cumplir un año y 5 meses. Le pregunto, un año y 5 meses, por cobros de miles de dólares a narcotraficantes. No es una gran negocio. Si el fiscal me ayuda en la negociación, ¿qué tiene que hacer Cutipa? Le devuelvo el favor. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿El dinero que él cobró? Lo recibieron ellos. ¿Pero lo han devuelto? ¿Se da una caja? ¿Ya se lo gastaron? ¿O eso no le importa finalmente a la justicia? Fíjate, debería importarle a la justicia. Debería importarle a la justicia sobre todo porque la justicia confía como colaborador eficaz en sujetos como Galvesteño, condenado tres veces por estafo, falsificación de documentos y extorsión. Esa es la clase de testigos contra Facundo. Correcto. Benji, con eso a cabo, si tú estás tan seguro como parece estar Miguel Facundo Chinguel, ¿qué siente tú, patrocinado, respecto al Partido Aprista, que lo ha dejado abandonado, lo ha dejado a merced ahí de lo que puedan finalmente agarrarlo como piñata los opositores del Partido Aprista? ¿Qué siente Miguel Facundo cuando lo han abandonado? Lo que siente Miguel Facundo es simplemente que él tiene que respetarse el debido proceso. Un debido proceso con igualdad de armas, que se le permita ser oído, que se le permita a su abogado defensor contrainterrogar y que el juicio mediático no reemplace al juicio jurídico. Porque en este caso, la acusación tiene bastante, está llena de adjetivos, pero de muy poco sustantivo. Y hoy, el colaborador eficaz se ha convertido en un colaborador mendaz, mentiroso. Correcto, pero mi pregunta nuevamente es, ¿por qué la presunción...